Vamos a dar inicio a la unidad número 1 movimiento de tierras y construcción de subestructuras Vamos a aprender a analizar los procedimientos constructivos elaborando los metrados de las partidas que implican el movimiento de tierras las subestructuras de objeto simple y concreto armado en proyectos de edificaciones Vamos a desarrollar ejes temáticos para el correcto aprendizaje Para poder responder la pregunta ¿Cómo podemos optimizar los recursos necesarios para las partidas de movimiento de tierras y la construcción de subestructuras en un proyecto de edificación? Iremos viendo tanto los materiales y las maquinarias es decir, los insumos que forman parte de cada una de estas partidas para un correcto aprendizaje Luego de desarrollar las partidas de las obras provisionales y los trabajos preliminares de tal manera que el personal de obra y el staff administrativo pueda asentarse en la obra viene esta partida de movimiento de tierras que comprende un conjunto de actividades como las excavaciones, los cortes, los rellenos la eliminación de material excedente de tal manera que estas partidas nos permitan dar cabida a los elementos enterrados como las cimentaciones, buzones, cisternas, pozos, etc. que amerita un proyecto de edificación Este tipo, esta partida mejor dicho va a albergar una serie de maquinarias de acuerdo a la magnitud del proyecto a la cantidad de sótanos a la profundidad de las cimentaciones entre otras condiciones Para desarrollar los metrados de esta partida de movimiento de tierras como las excavaciones, rellenos y la eliminación de metro excedente debemos entender primero que la unidad y medida se desarrolla en metros cúbicos También es importante comprender que hay un cambio de volumen de suelo de acuerdo a las fases en las que se tiene el proceso conductivo Primero tenemos el material de banco el material natural en la cual la medición se hace geométricamente el volumen de excavado Luego tenemos el material suelto en la cual sufre una especie de esponjamiento y finalmente para poder rellenar esas zonas excavadas y en la cual ya se ha colocado la cimentación hay que recordar que los elementos de cimentación van a estar alojados van a estar enterrados en la zona de trabajo y de acuerdo obviamente a las millas del plano cada suelo va a tener diferentes factores de acuerdo a su tipología Eso se desarrolla según el estudio de mecánica de suelos Con estas consideraciones haremos un correcto metrado para poder cuantificar esa cantidad material del proceso constructivo Entiéndase como obras de coqueto simple a aquellos elementos de concreto que no llevan un refuerzo una mura metálica Normalmente estos elementos estos cimientos están hechos de concreto ciclopio quiere decir que además de la proporción ya conocida de un concreto la cual contiene agua, cemento hormigón como agregado se le adiciona a piedras grandes de un diámetro que excede el tamaño convencional de piedra Se entiende que ya las zanjas están preparadas o sea estos espacios donde han sido previamente excavados para alojar justamente estos elementos de cimiento de un concreto simple Los más conocidos son el cimiento corrido y el que va encima del cimiento corrido es el sobrecimiento corrido Estos elementos son muy aplicados para aquellas viviendas que tienen pocos niveles y cuya estructura vertical está hecha a base de muros de bañería confinada hechos de ladridos de arcida cocida Las partidas asociadas a estos elementos de momento simple es el mismo concreto la preparación la colocación y en muchas oportunidades se maneja lo que es el encofrado siempre y cuando sea una zanja en la cual tenga problemas de deslizamiento pero muchas veces la zanja preparada ya nos permite dar la forma al cimiento corrido en este caso no sería necesario colocarle el encofrado quien si lleva encofrado es el sobrecimiento como se puede ver en la imagen de la mano derecha Continuando con la revisión de elementos de momento simple vamos a hablar del solado y el falso piso El primero de ellos consiste en una capa de escaso espesor que va a ser colocado en el fondo de las excavaciones para aquellos cimientos que cuentan con una parrilla de acero en este caso pues la zapata hay que recordar que el acero necesita una protección un recubrimiento para que no quede expuesto a la zona digamos del terreno y se coloca además unos dados para que permita justamente esa protección o ese recubrimiento por otro lado el falso piso es un concreto plano cuya superficie es rugosa y estaba directamente apoyada contra el suelo natural esto sirve como los pisos de la planta baja hay que tener mucho cuidado en diferenciar el falso piso con el contrapiso ya que el falso piso es como que la losa que va apoyada en el terreno mientras el contrapiso sirve como un colchón para un acabado final en el cual puede ser parquet mayólica de repente granito porcenato cerámico entre otros los cimientos de concreto armado a diferencia de los de concreto simple estos si cuentan con un refuerzo de armadura pueden ir encofrados cuando las condiciones del terreno así lo ameriten tal como comentábamos hace un rato en los cimientos corridos si el terreno es inestable entonces va a haber pues una suera excavación entonces si ameritan un encofrado pero muchas veces el mismo terreno se amolda a la geometría de la zapata entonces ya no se sería necesario el encofrado las zapatas son los elementos más representativos de cimientos de concreto armado y tenemos aquí en la imagen cuatro tipos de zapatas la zapata islada que es la zapata común en la cual recibe un solo elemento vertical que puede ser una columna puede ser una placa tenemos también la zapata combinada que tiene o que recibe la carga de por lo menos dos elementos verticales estos dos elementos se conjugan en una sola zapata dos o más elementos también tenemos la zapata conectada en la cual consiste en que dos zapatas aisladas van a ir van a estar a redundancia conectadas bajo una viga de cimentación como pueden ver en la imagen inferior izquierda es un elemento horizontal de concreto armado que va a anclarse digamos a los aceros de la de la columna y que une justamente estas estas zapatas que hemos comentado y finalmente la zapata continua viene a ser aquel elemento de cimentación que de acuerdo a la geometría del elemento vertical va a llevar también a aceros longitudinales esto es muy común para cimientos de nudos de contención o placas de concreto armado otro de los elementos de cimentación de concreto armado son las losas o plateas de cimentación estas se extienden bajo un área importante dentro de un terreno y aloja gran parte de los elementos verticales como las columnas y las las placas y los muros de concreto armado de acuerdo a las al tipo de terreno en el cual se encuentra podría ser que tenga o no encofrado en sus bordes verticales también también es importante indicar que esta propuesta de cimentación es muy usual para aquellas zonas en las que el terreno es bastante inestable sufre muchas deflexiones o también para aquellos casos en los cuales los elementos verticales están muy cercanos como es el caso de los muros de dutga limitada para aquellos proyectos tipo vivienda o techo propio ahora nos corresponde hablar sobre los sistemas de sostenimiento en excavaciones estas son también obras de cimentación que se ejecutan pero debajo de otra otro cimiento existente llámese por ejemplo elementos o muros vecinos con la finalidad de poder reforzarla según la norma de 050 suelos y cimentaciones hay diversos tipos de obras para el sostenimiento tanto temporal como definitivo como es el caso de las calzaduras los muros anclados las talestacas los muros diafragmas muros pantalla entre otros veamos en primer lugar las calzaduras las calzaduras vienen a ser elementos que consisten o que están conformados mejor dicho por congletos simples específicamente congletos ciclopios no llevan armadura en su interior pero si tienen una mezcla de cemento agua hormigón como agregado y piedra grande eso digamos como elemento de cemento simple este tipo de sostenimiento tiene que ser trabajado en paños en forma intercalada como vemos en la imagen hay un corte hay un corte en el cual nos indica que el el ancho de la de la calzadura tiene que ir creciendo a medida que va bajando o aumentando mejor dicho en profundidad ¿no? y siempre debajo del del cimiento vecino ¿no? en otra vista frontal podemos ver los paños intercalados con una secuencia definida tal como indica el esquema y con medidas que no deben pasar de metro veinte ¿no? de longitud y un metro de altura ¿no? previamente a este proceso de 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 excavación y colocación de la de la calzadura se hace una excavación masiva en una parte digamos del terreno en la cual se dejan banquetas en todo el perímetro del mismo para que poco a poco eso vaya bajando los niveles pero antes de ello completar los anillos que corresponden según los niveles del proyecto otro de los sistemas de sostenimiento bastante utilizados en estos últimos tiempos son los muros anclados estos son estructuras que se van construyendo a medida que vamos realizando las excavaciones los muros anclados están conformados por dos zonas una zona libre y una zona de anclaje el proceso constructivo amerita en primer lugar ir dejando unas banquetas durante las excavaciones estas banquetas como tal van a permitir que el anclaje ingrese la perforación luego colocar este forro protector en la cual en la parte interna van a ir pues estos cables son cables de acero trenzados una vez que los locales ya están en la parte interior del terreno se procede a una inyección de lechada de cemento lo que va a ir formando pues el bulbo que se ve en la imagen esta lechada de cemento va a ir fraguando unos tres a cuatro días hasta que se pueda ya perfilar la la banqueta hasta el nivel límite de propiedad para que para que ya se pueda ir ejecutando el muro de concreto o sea la colocación del acero el encofrado y el vaciado de concreto cuando logre una resistencia entre un 60 a un 70% del concreto del muro ya se procedería a la colocación de la placa de apoyo y los cabezales para el tensado respectivo de esta forma el sistema trabaja al 100% logrando pues esta carga de sostenimiento debido a este empuje lateral del terreno finalmente comentar que hay diferentes tipos de monos anclados de acuerdo a si es un anclaje temporal o un anclaje permanente veamos ahora una actividad práctica para poder completar los conocimientos adquiridos en esta primera unidad bueno este ejercicio nos piden calcular el volumen de diversas partidas como la excavación relleno y la eliminación de material este es un terreno de 20 metros de ancho por 30 metros de largo el tipo de suelo es tierra común nos dan un esquema de en planta de como se ubican los ejes y también nos indican que las zapatas van a estar en cada bueno hay zapatas en la esquina que miden un 80 por un 80 las interiores que miden dos por dos y las perimetrales que miden 1.50 por 1.50 hay información del soldado de 5 centímetros de espesor para cada zapata tenemos también los niveles de piso terminado el nivel de fondo de cimiento y también como dato que todas las columnas que van a apoyarse en esas zapatas tienen 50 por 50 de sección el peralte de las zapatas es de 800 centímetros algunos dan de dato un factor de esponjamiento de un 40% y un factor de compactación de un 33% además del falso piso que mide 10 centímetros este proceso de estos factores hay que recordar que depende justamente del tipo de suelo el esponjamiento es cuando el terreno se hincha debido a que ha sido excavado y se encuentra un material suelto y el factor de compactación se refleja cuando hay un proceso de relleno de material para la resolución de este ejercicio estamos separando las partidas y cuatro partidas excavación masiva que es la excavación para digamos llegar al nivel constante preo a la excavación puntual tenemos una altura de 45 centímetros en todo el terreno de 30 por 20 luego tenemos la excavación para las zapatas a la cual se está indicando una excavación puntual de las a ver tenemos acá 18 casi 30 las 30 zapatas que están teniendo en este proyecto acuérdense que había zapatas en la esquina otros que estaban en la parte interior y otros que estaban en las partes perimetrales entonces se indican los volúmenes de excavación son volúmenes ojo en banco tal cual la geometría de 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 la zapata según según la los datos del del problema y también tenemos en la partida de relleno un volumen si bien es cierto hay que restar ¿no? porque no se va a rellenar todo el el hueco ¿no? de la zanja sino que hay una parte de columna que va a ser vaciada en concreto entonces se le resta ese ese volumen ¿no? cuatro columnas que cargan zapata 1 14 columnas que cargan la zapata 2 y 12 columnas que cargan en la zapata número número 3 ¿no? ahí se indican los volúmenes para el relleno y finalmente para la eliminación del material hay que tomar en cuenta que el volumen de excavación en banco ha sufrido un esponjamiento del 40% y el volumen que nosotros queremos finalmente compactar ¿no? como relleno eso viene de un esponjamiento previo para lo cual hemos usado un factor de reducción del 60% esto viene del dato que decía ¿no? el problema de un 33% de computación ¿no? entonces eso reduce de un 100 menos de 3 a un 67% finalmente restando los volúmenes esponjados tanto de excavación como de relleno nos arroja un valor de 516.34 metros cúbicos ¿no? de esa forma estamos cubriendo este ejercicio y finalmente para ya cerrar esta unidad vamos a indicar las siguientes conclusiones ¿no? en primer lugar recordar que las partidas de movimientos de tierras son necesarias para dar cabida a los diversos elementos de cimentación que hemos visto en esta unidad ¿no? como los los elementos de cubeto simple como los cimientos corridos ¿no? también los cimientos de cubeto armado llámese las zapatas las plateas de cimentación ¿no? y también es importante recordar que tipo de excavación nos va a condicionar el uso de equipos ¿no? hay excavaciones masivas en las cuales se usa maquinaria como las cargadoras frontales excavadoras ¿no? o si fuera una excavación del tipo puntual se utilizaría herramientas manuales o de repente un equipo ya de menor cuantía ¿no? como una retroexcavadora o un mini cargador también tenemos que la elección del tipo de cimiento va a ser una decisión del proyectista ¿no? de acuerdo al cálculo que este realiza en el diseño estructural ¿no? además de ello se debe revisar ¿no? el estudio de mecánica de suelos para proponer el cimiento adecuado según el proyecto y finalmente hemos visto pues diversos sistemas de sostenimiento como son las calzaduras y los muros anclados ¿no? para cada caso va a ser necesario revisar un conjunto de condiciones como el estado de los muros de los vecinos sus cimientos la estatificación del suelo la el magnitud ¿no? o sea el tamaño del terreno ¿no? las medidas tanto en planta como la cantidad de sótanos y la profundidad de excavación que se considere la de la 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 ¡Gracias!